Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Mi nombre es María de Jesús Zabeche Martínez Soy presidenta municipal de aquí del municipio de Santa Inés y Atrecha La asamblea se llevó a cabo el día 9 de octubre del 2016 Nos convocaron a la asamblea a todas las ciudadanas y ciudadanas de este municipio En donde participamos como siempre, hemos participado las mujeres en una asamblea comunitaria En donde ya llegaron con ciertos reglamentos y ciertas encomiendas de parte del gobierno En donde ya se necesitaba la participación de las mujeres Y ahí es donde ya no teníamos ese conocimiento Ya era obligatoria la participación de una mujer dentro de un ayuntamiento o de un cabildo Ahí es donde se nombraron a las mujeres para participar como presidentas municipales En donde pues sí, su servidora salió electa como presidenta municipal En donde pues sí hubo ciertas inconformidades de los hombres De que pues no tenía por qué quedar una mujer enfrente Pero sin embargo, aquí en la comunidad de Santa Inés y Atrecha Somos más las mujeres que participamos Somos más las mujeres que alzamos la mano Entonces pues cuando fue de que salí electa Pues todas las mujeres salieron pues apoyándome Como mujer para representar a esta comunidad Y sin embargo pues lo tomé como un reto Porque pues la capacidad uno pues sí la tiene Pero pues siempre la primera vez Porque siempre han estado los hombres Y aquí en el municipio de Santa Inés Siempre ha sido desde abajo Empezar con un cargo bajo de un topil Y ahí ir subiendo escalas hasta llegar a la presidencia Pero sin embargo fue totalmente diferente Y pues le dio un giro a la comunidad Bueno, aquí no hay ni planillas ni grupos Simplemente sacan una lista de las personas Que ya merecen recibir un cargo como funcionario De los que ya, como le digo Ya han pasado a ciertos cargos aquí O para darle un servicio al pueblo Aquí solo fue de manera directa De nada más nombrar y ser votados Son este, desde topiles Del alcalde, topiles este, para como Que son como policías municipales Este, estar este En un cargo de una, de un comité Y de suplentes de aquí de La Chilla y San Viento Regidores, síndicos, alcaldes Y ya de ahí posteriormente a la presidencia Aquí en mi, este En los que integramos la autoridad municipal De este trienio 2017-2019 Este, es una regidora de salud Una regidora de obras Una suplente de regidor de hacienda Y una suplente de regidor de vigilancia Como siempre, ¿no? A veces hay inconformidades Este, hay molestias, ¿no? Pero pues la verdad Tengo el gran respaldo En lo que es el gobierno del estado Las instancias La seguridad de la mujer Este, me he sentido muy respaldada En esas, este, con esas dependencias Y como todo, pues también Demostrarle al pueblo Y principalmente a las mujeres Que una mujer sí tiene Esa misma capacidad que un hombre De estar aquí al frente de su comunidad Y pues como siempre Es como un reto para Para una persona como Como yo Como una mujer, ¿no? Para una mujer La verdad sí Muy contenta Muy, este Muy agradecida con mi papá Fue presidente municipal En el trienio 1993-95 Está muy contento Mi mamá Mis hermanas Mi hermano Mi esposo Que ellos hasta ahorita Están muy contentos conmigo Me han apoyado todo Tengo una hija Está muy orgullosa de mí Y pues con eso Me siento muy fortalecida Con todos ellos Pues es la primera vez Que entra una mujer En este municipio Y como mujer Pues realmente no voy a No voy a dar un cambio Como todos dicen Tal vez sí es el cambio De una mujer aquí en el municipio ¿No? De cabecera Como representante Voy a hacer todo lo posible Por ayudar A las mujeres A las niñas A los niños Pero pues Con el apoyo De toda mi gente Con el apoyo De mi ciudadano Ciudadanas Pues se pueden lograr Los objetivos Que nosotros Solo así que proyectamos Para nuestro municipio Quiero decir Estoy agradecido Por el apoyo De la gente Que siempre Se puede ayudar A las mujeres Y pues Porque Me ha sido De la manera También No hay De una manera Que no hay Que De una manera De la manera De una manera De una manera De una manera Gracias a todos.